Destrozada, casi inservible, así quedó esta combi luego de ser arrollada por un camión de la empresa La Calera. Un desperfecto mecánico obligó a su conductor Ladislao Cruz Chávez a detenerse en la Panamericana Sur, a la altura de la avenida El Derby. Intentó arreglarla por sus propios medios, pero terminó perdiendo la vida, producto del fuerte impacto. El conductor del camión fue identificado como Freddy Mendoza. Mendoza Torres, su récord de conductor, solo presenta una papeleta del año 2017. Según el hijo de Ladislao Cruz, Mendoza Torres fue imprudente al momento de conducir su camión. Él me dijo, cuando lo vi, le dije, mira, mira, ¿qué has hecho? Me dijo, no, que yo no te he visto porque un carro me había tapado. ¿Y había carro? No, no había, donde venía él estaba libre. ¿Hiciste la posibilidad de que alguien lo haya cerrado al conductor? No lo haya cerrado, él vino en velocidad, él me ha visto a mí. De acuerdo al SAT, esta combi tiene 89 mil soles en papeletas y tiene orden de captura desde el año 2018 por realizar servicio de transporte sin contar con la autorización. Los familiares de la víctima niegan que Ladislao Cruz Chávez haya estado realizando servicio público. Se decía que la combi tenía hasta 89 papeletas, debían un montón de dinero. No, esa papeletas iba anteriormente cuando tenía otro chofer que lo estaba usando, pero mi papá tiene tiempo, no lo transita ya para hacer ese de tránsito, ya solamente para su uso particular. ¿Y alquilaba la combi? Sí, alquilaba anteriormente. Agregaron que lo único que buscan es justicia. Que se haga cargo, ¿no? Que se responsabilice porque tengo mi mamá que es una persona de edad también, ya tiene como 70 años y 15 barrios también. Mi mamá y mi papá era el que ostentaba a mi mamá. Queremos que le indemnice a mi mamá o que le ayude. Freddy Mendoza Torres quedó detenido en la comisaría de Monterrico por un plazo de 48 horas para las diligencias correspondientes.